¡Cobierno mentiroso! ¡Cobierno mentiroso! ¡Cobierno mentiroso! Integrantes de la Alianza Popular Flores Magón y otras organizaciones sociales se movilizaron este jueves en la capital michoacana ante varios asuntos que demandan solución. El comité ejecutivo del SPUM se presentó a la guardería donde elaboramos y empezó a llamar grupos de 8 a 10 compañeras aproximadamente, donde empezó a amenazarnos y a decirnos que tienen la orden de que nos desistamos de nuestro sindicato o nos liquidan. La verdad es muy lamentable el actuar del comité ejecutivo. Del comité ejecutivo reconocimos a tres secretarios, que fue el secretario general Gaudencio Anaya Sánchez, fue el secretario de Finanzas Lorenzo Padilla Girón y fue el secretario de Prestaciones Sociales el licenciado Arnoldo López Álvarez. Fueron otras tres personas que no conocemos pero se presentaron por parte del Consejo del SPUM y bueno, esa es nuestra denuncia como ciudadanas, como trabajadoras y nuestra inconformidad sobre nuestro caso y la injusticia que se está viendo. Ha habido acercamiento al gobierno, incluso al gobierno ya se le hizo llegar al gobernador una carta donde se explica lo que está sucediendo con este funcionario de la junta local. Y bueno, hasta ahorita el gobierno no nos ha dado respuesta, es por eso que nos vemos en la necesidad de nosotras levantar la voz. Y la verdad es que lo tenemos que hacer dadas las circunstancias. El día de ayer se levantó una denuncia penal por privación ilegal en contra de varias compañeras nuestras que fuimos en nuestro trabajo detenidas, no nos dejaron salir, no nos permitieron la salida. Esto para estarnos amedrentando por parte del comité ejecutivo del SPUM. En una primera instancia se agruparon en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde se organizaron y bloquearon la vialidad. ¡Aquí viene! 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 Posteriormente, el contingente se dirigió a las inmediaciones de Palacio de Gobierno en el Centro Histórico. Previo a su llegada a Palacio de Gobierno en Morelia, los miembros de la Alianza Popular Flores Magón se instalaron en las oficinas de la Presidencia Municipal de la capital michoacana. De acuerdo con los inconformes, el grupo permanecerá momentáneamente en el sitio ubicado en la calle Allende para después trasladarse a la avenida Madero, frente a Catedral. Debido a la presencia de los manifestantes, el paso vehicular en esta zona del centro permaneció impedido. Con esto, demandaron que las autoridades municipales y estatales puedan intervenir en la solución a su demanda, que aseguran afecta a miles de trabajadores. Ante esto es que en días pasados se definió este plan de acción en el que iniciaron en la Junta Local de Conciliación en la avenida Lázaro Cárdenas y seguir así en el Ayuntamiento y Palacio de Gobierno. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.